Muy bien, voy a continuar con la cuarta parte de control y disciplinamiento en la era del COVID-19 o pandemia de 2020-2021. Esta es la cuarta parte o también llamada cuarta intervención. Esta es la que menos completa me ha quedado porque es sobre identidad, filosofías de la identidad. Es un tema que no conozco. Mucho y que son de esos asuntos filosóficos que le interesan, por ejemplo, a Darius Trasbacher. Va por ahí el camino. Lo que le interesa a él es esto. No lo tengo incorporado en este lenguaje de las filosofías de la identidad. Pero son las madres de las teorías de género también. Muy implicadas. Así que vamos a leer esto que llegué más o menos a poder reflexionar sobre este trabajo. En estrecha relación con el declive del programa institucional y al auge de la individualización reflexiva, se colocan también las posturas de la identidad que han tomado importancia generalizada desde 1990 a la actualidad y que coincide con la época que sigue el advenimiento de la sociedad de control. Es indudable que la deconstrucción de la noción de identidad integral, originaria y unificada, es también signo de época. Y a la vez una crítica y una advertencia que se agregan a las posturas estudiadas anteriormente sobre la imposibilidad que tienen ya las instituciones para generar un individuo fijo y moldeado. Contrariamente a lo que sostiene Dibet, quien considera justamente que la modernidad produce un sujeto autónomo, Stuart Hall sostendrá lo contrario, sin duda tomando una postura más radical y indante con el postmodernismo que el clasicismo reflexivo de Dibet. Ya Enric Casteló advirtió sobre cómo el construccionismo social, que ya había creado una crisis de sentido en el seno de la identidad, llevado al extremo lograría la fragmentación o la rotura de la identidad hasta su desaparición o quizás su inexistencia. Un ejemplo de lo primero son Berger y Lugman y un ejemplo de lo segundo es Judith Butler. Así que acá a ver si puedo resonar un poco lo que escribí. Enric Casteló advirtió sobre cómo el constructivismo social, que ya había creado una crisis de sentido en la identidad, llevado al extremo, bueno, Judith Butler es el punto extremo del constructivismo social. Y Berger y Lugman son dos autores clásicos, incluso teólogos, Berger por lo menos, que es el que conozco, teólogos, son conservadores. Y Judith Butler vendría a ser lo opuesto, no sería conservadora, ¿no? Pero ambos embeben en lo mismo, que es la fenomenología. Bueno, está bien, el constructivismo social de Berger y Lugman, llevado al extremo, lleva a Judith Butler, que es el construccionismo incluso biológico. Y acá Enric Casteló lo dice acá, en esto. Bueno, son temas evidentemente modernos. Empiezan en los 90 porque Judith Butler escribió, creo que el género en disputas, sí, en 1989, más o menos a partir de ahí. También se puede rastrear antes con Derrida, también. Todo esto está muy relacionado con eso, con Jack Derrida. Así que, bueno, ideal y la identidad también, eso de construir la identidad hasta no ser nada, no ser ningún individuo, no ser un individuo social. Bueno, es una idea compleja en la que el que quiera puede ejercitarse en ellas. Lo que para Martuccelli y Dubet será la reflexividad del sujeto de la modernidad presente, para Stuart Hall, una reflexividad tendrá su correlato en las identidades fracturadas y fragmentadas de la modernidad tardía. Como sea, la vuelta al sujeto, el retorno al individuo, se corresponde con la revalorización y la emergencia de la identidad, sea que pensemos en Hall o en Butler, o en la emergencia de la individualidad, si pensamos en Martuccelli, Dubet o Bajoit y también François de Singlis, citado por Dubet. Ese es un sociólogo francés que critica a Pierre Bourdieu, porque Pierre Bourdieu está lejos de todo esto. Como sea, la vuelta al sujeto, el retorno al individuo, se corresponde con la revalorización y la emergencia de la identidad. Bueno, por eso hablamos de sociología del individuo. Dubet es clásico, por eso adelante lo puse, es una modernidad reflexiva lo que hace. Clásico, no es un extremista individualista como puede ser Judy Butler, donde uno puede autodefinirse sin tomar en cuenta el entorno, o es muy complejo lo de Judy Butler, yo te voy a decir que tampoco te puedes desconstruir como quieras. Pero no está en ese punto extremo de Judy Butler, que es un extremo filosófico, sin duda. Igual que lo era también de Ria. Bueno, así que también, bueno, yo el trabajo este yo tenía que relacionar filosofías de la identidad con el COVID. Bueno, me era muy difícil hacerlo, no sé que era muy difícil, pero intenté. Todavía no lo he logrado relacionar, voy a ver qué hago después. Por ahora estoy presentando las teorías. También era parte del programa institucional Forjar una Identidad. Y su declive dio lugar a la reivindicación de identidades subalternas, que en este juego introducen con fuerza a los teóricos de la decolonialidad. Quienes con mucho más ímpetu que Martuccelli y compañía, ponen el énfasis en los rasgos identitarios y menos en la subjetivación personal. Bueno, acá coloqué lo del pensamiento decolonial, que también es un estilo como Germen a Derrida, pero en realidad es muy francés el origen, pero los decoloniales en realidad son latinoamericanos. Uno de ellos puede ser, uno de los pioneros de esto fue este filósofo que falleció ahora, fan de Hegel, de Hegel y del primer Marx, que tiene un nombre alemán. Bueno, se me fue, perdón. Bueno, ahí viene todo lo de la decolonialidad. En fin, bueno, rasgos identitarios y bueno, si las instituciones están en declive y aparecen personalidades divergentes, la postura identitaria hablará francamente no de una desinstitucionalización, sino de una destradicionalización. Ya que el énfasis puesto por los identitarios radicará en la composición de la cultura, la etnia, el género, etc. Con la destradicionalización, contraparte de la crisis de las instituciones, comienzan a proliferar las identidades generales de pequeña escala, como las orientaciones grupales anti-institucionalización, el despertar nativista y las identidades étnicas y subnacionales. Ahí cito otro autor, que reivindican los teóricos decoloniales como una emergencia en los procesos de descolonización y decolonización. Porque ellos utilizan los dos términos, descolonizar y decolonizar. Hacen un juego de palabras. Esto es filosofía hermenéutica, para los que no lo saben. Por eso el juego de palabras. El uso de las palabras de esta manera. Acá entonces hablamos de filosofía, de la identidad, y también hablamos de la teoría crítica de la racia y el racismo. También este pueden leerla. Este ensayo lo escribí, este, como, o este escrito, lo presenté como ensayo de filosofía crítica. Es como que hago un ensayo, una práctica, un ejercicio de filosofía crítica. Interiorizarme en la, el pensamiento de estos autores, y tratar de llegar a lo que ellos quieren expresar, o sea, llegar hasta dentro de ellos, y luego ser uno de ellos, ¿no? Entonces puse un ensayo de filosofía crítica. Bueno, así que, vamos por ahí. Vieron que, este, está bien lo que dicen, este, puede enredar todo esto, pero, la destradicionalización, lo que pasa es que, la tradición la ocupa la institución. Yo lo haría todo más simple. Nada más, pero, la tradición la transmite la institución. Entonces, cuando dicen que no hay una desinstitucionalización, sino una destradicionalización, bueno, yo diría que lo que pasa es que, la institución es la que transmite la, la tradición. Si no existe la tradición, también va a haber destradicionalización, va a haber otras cosas más. Bueno, a su vez, igualmente, tiene, como todo, teoría postmoderna, tiene, este, muchísimas contradicciones, como, por ejemplo, enfatizar la etnia, la cultura y la raza diferentes, porque si destradicionalizas, no podés empezar a tradicionalizar lo negro, o las culturas subalternas, o reivindicar culturas indígenas pasadas, porque eso sería tradicionalizar. Es al revés, sería, si vos querés deconstruir, tenés que destruir también la identidad de las etnias subalternas. Pero, cuando los leemos, vamos a ver que ellos no destruyen, o no deconstruyen, o no desinstitucionalizan, la cultura de estas etnias, sino que las enfatizan. Y bueno, ese es el tema de la teoría crítica de la raza y del racismo. Lo que establece es una, no una unión, sino un conflicto. Esto también está vinculado a la teoría del conflicto. Plantea unión, sino que el negro es negro y tiene una identidad negra, que le lleva desde el fondo, aunque sea 2024. Y podamos decir que sí, lo podemos caracterizar sociológicamente como otra cosa, no como negro, sino, por ejemplo, como clase social, como burgués, o lo podríamos clasificar como trabajador, o clase proletaria, o como heterosexual, o persona, un abogado, un intelectual, sino que se caracteriza como negro. Se enfatiza la etnia y los rasgos de ese tipo cultural. Se enfatiza la diferencia cultural. Claro, yo adopto una teoría de unión, no de conflicto, sino de unión. Para mí, un negro es un sujeto, un ser humano, digamos, originario de las estrellas, como cualquier otro ser humano. y quizás me interese más su nacionalidad y su carácter, quizás, sociológico, ¿no? ¿Qué clase social pertenece y qué gustos estéticos tiene o qué estatus ocupa? ¿El de músico, artista? Eso es lo que me interesa. Bueno, las teorías identitarias son también, de algún modo, un retorno del sujeto que intenta ir contra los determinantes estructurales. Bueno, acá este vamos, contra Parso, contra Merton, contra Pierre Bourdieu, contra la sociología clásica, ¿no? Pero la identidad no es personalidad y carácter social, como veremos luego. Implica distintas naturalezas. La identidad no surge contra una institución, sino que emerge y se afirma solo en la medida que se confronta con otras identidades en el proceso de interacción social. Vieron que este es teoría del conflicto pura. La identidad, entonces, no es una personalidad clásica, sino una cosa que se enfrenta a otra. Una identidad pobre contra una identidad de clase media, una identidad de personas que trabajan negro contra la identidad de una persona que está en blanco trabajando para el Estado. La identidad, o sea, la identidad de un negro contra un blanco y la identidad de una lesbiana contra una heterosexual feminista. Es lucha de identidades. Y eso, entonces, no hablan de personalidad, sino de interacción. Son términos también vagos, pero el que quiere usarlos que los tome. Manuel Castells, al que alude Jiménez, Manuel Castells, bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero vamos a ver qué nos dice Jiménez de Castells, a ver si le pega, lo critico, qué dice. Manuel Castells, al que alude Jiménez, en su texto, ya se había encargado de estudiar las identidades en relación con los crecientes procesos de globalización. Afirmó correctamente que la globalización había activado conflictos identitarios. Podríamos decir que los conflictos generados por los diferentes procesos de socialización y de diferenciación por las diferencias, bueno, una redundancia errónea, por las diferencias de formación de la personalidad suceden en un mundo con la cultura compartida, pero desigualmente distribuida en cuanto a prestigio y poder. La naturaleza sociológica de la identidad, en cambio, parece ser mucho más profunda, o al menos tener implicaciones sociales más profundas. Es cierto, es más radical pensar en esto como ellos lo creen. Identidad casi almático, celestial, pensar casi en un alma y no en una formación sociológica. Y luego también hay algunas cosas de, bueno, la globalización está muy implicado con la teoría de la decolonización, por ejemplo, es producto de la globalización. también otras de las paradojas del mundo moderno, porque son teorías globales y surgen con la globalización. Igual que este interés tan sociológico por la identidad o tan filosófico por la identidad, también es producto de la globalización. Fíjense que Jiménez no critica la globalización y defiende el comunitarismo o el nacionalismo, sino que le gusta, le atrae, digamos, la globalización. La naturaleza sociológica de la identidad, en cambio, parece ser mucho más profunda o al menos tener implicancias sociales más profundas. Cualquier comunidad con discurso identitario produce irremisiblemente una exclusión o inclusión casi sustancialista. Algo que, por supuesto, linda con el racismo. Eso lo escribí yo. Es como una crítica que yo hago en medio de... Cualquier comunidad o discurso identitario produce irremisiblemente una exclusión o inclusión casi sustancialista. Eso es lo que yo creo, que esto produce una diferencia sustancialista. Por ejemplo, aplicar esta filosofía en Bolivia crearía un sustancialismo de muchísimas tribus, que no serían ya bolivianos, sino que serían grupos identitarios diferentes y opuestos y enemigos unos de otros. Ahí hay que analizar todos los pueblos indígenas que hay y cada uno se excluiría del otro. Y sería sustancialista. Entonces, no podríamos hablar de bolivianos que hablan español, sino que tendríamos que profundizar en la identidad. Es lo que tiene. Esto lleva siempre al conflicto. Es teoría del conflicto. Y linda con el racismo, pongo yo porque, bueno, es racismo inverso en vez de consciente e inconsciente. El racismo de derecha es diferente a este racismo que podemos decir de izquierda. Este es un racismo inconsciente. Por eso, cuando los teóricos decoloniales hablan de epistemologías eurocentradas, dominación y poder, no se refieren a elementos de la personalidad, sino a elementos de la identidad cultural. Cuando los pensadores decoloniales atacan la globalización, no lo hacen porque ella imponga un tipo de personalidad específico, sino porque implica una imposición de valores externos que perturban las comunidades locales y atacan directamente su identidad. No se trata, entonces, del problema de que las comunidades locales dejarán de tener porteros para pasar a tener robots, sino de que dejarán de tener sus rasgos más profundamente identitarios. Bueno, si dejamos de tener rasgos profundamente identitarios, nos destradicionalizamos y destruimos también los rasgos de la identidad. Acá hay muchas contradicciones en esto, incluso en el de atacar la globalización o defenderla. Cuando el pensamiento decolonial es hijo de la globalización, de la realidad y del pensamiento europeo, francés sobre todo. Y luego, también, si destradicionalizamos o deconstruimos o destruimos las identidades, tampoco podemos atacar la globalización. Justamente, entonces, es lo que nos fomenta a la destrucción y a la destradicionalización. Tendremos, entonces, que defenderla y entonces, sería un error atacarla, como lo hacen ellos, porque deberían defenderla porque destruyen. Y entonces, acá a su vez hacen un vuelco al nacionalismo sin ser nacionalista antes. Es una cosa compleja lo que hacen. Yo lo he visto muchas veces en estos escritos, pero está bien. Hay que escribir un ensayo contra esto o sobre esto que no tengo ganas. Sin embargo, la identidad no envuelve solamente los rasgos culturales, que la modernidad, la colonialidad, harían desaparecer o se juzgarían. También afecta a las relaciones de género y aquí tenemos la posición de Butler acerca de qué es la identidad. En este caso, la identidad de género, que al igual de las identidades étnicas, forma parte de un circuito de cultura que incluye la reproducción, la representación, el consumo y la regulación de ellas. Ahí, cástelo de nuevo. Acá el tema es, como decía, la teoría de la identidad, también incluye la identidad de género. Entonces, habría que establecer una individualización identitaria extrema hasta el punto de que una tribu boliviana, además de separarla de sus tribus vecinas, que serían enemigas, pasarían a ser enemigas por cuestiones de identidad y del blanco y del negro. Ahí ya tendremos, por ejemplo, cuatro grupos. Dentro de esos cuatro grupos también incluimos género. Entonces, dividimos también en esas tribus en identidades de género. Entonces, habría también una explotación dentro de una tribu explotada, explotación dentro de los heterosexuales a los homosexuales, por ejemplo. Es a lo que lleva esto. Pensar así, es a lo que te lleva. Yo esto, si lo dibujara, lo dibujaría con un cuadrante lleno de divisiones, lleno de divisiones, un cuadrante lleno de divisiones, donde sería imposible la comunicación. Bueno, ellos dirán otra cosa, quizás, no sé. Si las grandes estructuras que monopolizaban la socialización entran en profunda crisis, profunda fase de crisis, como hemos estado viendo, entonces tampoco hay un programa institucional o un disciplinamiento capaz de subsumir las identidades subalternas en una sola. Utopía positivista moderna de la cual Auguste Conte se sintió ser un profeta. Bueno, ahí vuelvo al siglo XIX y esto sería anticomptiano, obviamente. Anticomptiano. Así que, también sería un pensador europeo, pero también lo es Derrida. Y todo el pensamiento de la deconstrucción y Sosur también, que era también este europeo. Y es pensamiento típico de Europa. Hegel también. Es profundamente europeo lo que es. Igual que Comte. Pero Comte no representa Europa y Hegel no. Todos lo representan. Así que, bueno, hasta acá llegué con lo de identidad. Me lo estuve casi leyendo para mí, así que no se ocurre nada para agregar. Solo que, bueno, esto no lo dibujaría con Rush, así como dije, no, lo dibujaría con líneas, líneas curvas, cruzadas, de todo tipo. Un enriedo. Sería como un enriedo mental. Algo así, una madeja, desmadejar, una madeja entera y luego empezar a enredarla. Esa sería, me parece que, cómo dibujaría esta filosofía de la identidad o esto que estamos, lo que propondría Jiménez o Manuel Casteló. Así lo definiría. Bueno, igual dejo la intervención final para el próximo video y final y termino con esto. Gracias. Gracias. Gracias.